Y hoy, familia, es el día de la conservación de los suelos, y quién mejor para hablar de ello que nuestro consultor ambiental, Javi Triana. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice, buenas tardes, Jaime. Javi, bienvenido. Gracias, gracias. Pues, bueno, entrando un poco ya de lleno con el tema de la conservación de los suelos, fíjate que pasa un dato bien interesante. Hoy, 7 de julio, se celebra el día de la conservación de los suelos, pero tenemos un día especial de los suelos en particular que se celebra en diciembre. Pero hablar de la conservación de los suelos nos habla de las acciones que debemos hacer para procurarlo. Y, bueno, es destacable que podemos mencionar dos puntos interesantes. Los suelos, Berenice, Jaime, tienen dos divisiones concretas. Una, que es suelo que se destina específicamente para la agricultura, y suelo que se destina específicamente para la conservación de bosques y selvas. Cuando lo tenemos en ese panorama, podemos entender la gran diversidad que tenemos de suelos y cómo es que tenemos que procurar los cuidados sobre el mismo. Nada más para cerrar este tema en concreto, los suelos destinados a la agricultura o destinados al pastoreo para la ganadería, abarcan cerca de entre el 25 y el 30% de la cobertura del planeta. Y los suelos destinados para los bosques y las selvas, alrededor del 20% de nuestro planeta. Así que sí que tenemos que poner especial énfasis sobre este tema. Oye, mi estimado Javi, ¿cómo es que surge el que celebremos este día de manera en particular? O sea, hoy 7 de julio. Pues mira, esto viene más o menos de los años 60, 1961, 1963, y esto se origina porque en esta década es cuando los suelos tienen un mayor impacto por la actividad humana. En ese entonces, ya para entonces, un científico estadounidense de nombre Hugh Hammond Bennett se encarga de procurar estudios y metodologías prácticas para la conservación de los suelos. Él fue el pionero en esta materia y a partir de esta situación destaca que debe de haber un día en particular para resaltar las acciones sobre la conservación y el cuidado de los suelos. Tan es así que al día de hoy, hace una década aproximadamente, la National Conservation Planning Partnership estableció el reconocimiento con el nombre precisamente del investigador Hugh Hammond Bennett. Es decir, todas las personas que se dedican a la conservación de suelos, particularmente en Estados Unidos, se reconocen bajo este nombramiento. Entonces, desde 1963, tenemos un actuar muy interesante sobre el cuidado de los mismos. Javi, ¿qué acciones debemos consolidar para la conservación de los suelos? Tres en particular, para ir concluyendo un poco. Uno, tenemos que enfocarnos en temas de deforestación, Berenice. Entendamos que la deforestación tiene dos vertientes para atender, desde la tala ilegal y procurando una reforestación principalmente en sistemas montañosos. Segundo, desertificación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que seleccionar de manera correcta lo que vamos a hacer con los suelos. Hay suelos agrícolas, hay suelos de selvas y bosques, pero también hay suelo urbano, también hay suelo industrial. Tenemos que decidir desde las entidades federativas qué es lo que vamos a hacer con los suelos, porque si no lo decidimos, aumentamos el uso desmedido del suelo y por ende la desertificación. Y por último, procesos industriales. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un proceso industrial con el suelo? Ustedes saben que la producción de papel consume celulosa. ¿De dónde viene la celulosa? De los árboles. Y los árboles necesitan suelo para crecer. Si utilizamos más residuos para producir papel reciclado y no celulosa, impactamos directamente también en el suelo. Javi Triana. Muchísimas, muchísimas gracias. No, no, a ustedes. Extraordinaria forma de cerrar esta semana.